¡Papá! ¿Qué estamos haciendo? Voy a pintar acá ¿Vas a pintar o estabas limpiando? Estaba limpiando Listo, terminé ¿Terminaste de limpiar la pileta? Ajá, terminé, solo de limpiar los patas ahí, terminé Y después vamos a pintarla Ah, ese es mi pincel Y vamos a... Después vamos a... A pintarla, ¿no? Sí, para eso me voy a bajar Bueno ¿Pero tengo que limpiar un poco aquí? Un poquito ahí también ¡Oh, bien! Ajá Hay que limpiarla bien Muy bien Así que era muy amiguita Y después la pintamos y después nos... nos metemos a nadar Con los locadores yo también la nació Solita? Ajá Mmmmm Papi, ¿me tenés mi pincel? Sí, yo te lo tengo Chivita ¿Puedes ayudarme papá? ¿Para qué? Bueno, ya te ayudo Para que te...